En noticias de arquitectura, Europark ha sido elegido para renovar el edificio Paul Henry S.P.A.A.K. en Bruselas, Bélgica. El edificio del Parlamento de la Unión Europea tiene muchos defectos, pero los ganadores del concurso admiten que derribarlo y reemplazarlo puede no ser una solución responsable o sostenible. El edificio existente se reinventará y adaptará para satisfacer las necesidades y la identidad de la Unión Europea. La estrategia de intervención se centra en reutilizar la mayor parte de la estructura. Una nueva adición al edificio es el Hemiciclo, la Cámara de Asambleas del Parlamento Europeo. Europark sugiere reubicar este espacio en los niveles superiores del edificio renovado. El piso superior inspirado en el antiguo agora griego, tiene un área abierta con un jardín botánico diseñado para conectarse visualmente con el salón de reuniones a través de un techo abierto. El nuevo edificio Europark SPAAK está diseñado como un ecosistema cívico que pone a las personas en el centro de la experiencia espacial y las acerca a los procesos democráticos europeos.